Esto queda muy de orquesta, ¿verdad? Mira, pero que no te... si estás más delgado Venga, háblalo Ahora empiezo Contigo mismo Venga, yo mismo Que es una voz muy bonita Duele el amor sin ti Lleve hasta no estar ¡Qué bonitona! ¡Qué bonitona! ¡Está encantado! Seguimos, venga ¡Venga, vas a empezar con Bisbal ¿Bisbal? ¡Fuiche! ¡Fuiche! Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del miedo Ya no sabe más el sol Venga, se entiende el alma Soy tranquilidad Soy tranquilidad Sin ti, ¿cómo superar el fin? Si es que yo fallé Sabina, tú y yo, ¿verdad? Sabina, tú y yo somos culpables Sabina Pero somos vulnerables, niña Son las cosas que me quedan por el amor Son las cosas de la vida Sabina ¿Qué me quedan por vivir? ¿Qué me quedan por vivir? Gracias por ver el video.